Título, ¿Qué es el amor? Escrito y leído por Vanessa Lascarro. ¿Tú has estado enamorado alguna vez? ¿Has sentido lo que es el amor de verdad? ¿Y qué sentiste? ¿Qué es el amor? Es curioso porque parece que todo el mundo tiene su propia definición para esa palabra. Y cuando les preguntas, todos creen tener la verdad y que su manera de amar es la correcta y la única que existe, claro. Todos dicen tener un nudo en la garganta, otros mariposas en el estómago. Muchos simplemente se limitan a repetir frases que han leído u oído por ahí. Que si el amor es ciego e incondicional, hacerlo todo sin esperar nada a cambio. Y yo pues pienso que el amor funciona como parte de los sentimientos, pero no es cualquier tipo de sentimiento. Es decir, cada uno de ellos son importantes en la vida, pero el que más resalta entre tantos es el amor. ¿Por qué? Es simple. El amor todo lo puede. Es importante tener amor en cada una de las cosas que hacemos. O toquemos. Hasta la situación más dura se resuelve con amor, claro que sí. Todo comienza con un intercambio de miradas, con una sonrisa inexplicable, que no recordabas y no entiendes nada. Tampoco logras concentrarte, tu cabeza tiene un desorden de pensamientos, aunque sientes la conexión, la emoción que manda al corazón. Y te regala alas que hasta el más duro se ablanda. Que es la mayor de las fuerzas sobre la tierra, la única capaz de acabar con la guerra. Va más allá del cielo, es más profundo que el mar, es el anzuelo que todos quieren picar. Ajá, sí. Así es. Y te das cuenta que es amor de verdad cuando comienza el querer. Pero no para ratos, nada de eso. Comienzas a amar las 24 horas, los 7 días de la semana, durante días lluviosos, soleados y nublados. Quererse como amigos, como amigos que viven juntos y se casan y tienen hijos y viven tomados de la mano. Y entonces, desde ese momento te das cuenta que eso es amor. Amén. 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 Amén.